¿Te has preguntado por qué ciertos desafíos parecen repetirse en tu vida, incluso cuando haces todo lo posible por superarlos? Hoy estás a punto de descubrir la respuesta que puede transformar por completo tu realidad. En este vídeo, voy a compartir contigo un poderoso mensaje de Dios que habla directamente a tu situación. Prepárate para entender qué hay detrás de esas dificultades y cómo las bendiciones ya están en camino. Si estás cansado de sentir que estás atrapado en el mismo ciclo, este vídeo puede ser la clave que has estado esperando. ¿Quieres saber cómo esto impactará tu vida? Entonces quédate conmigo y descubre lo que Dios tiene reservado para ti hoy. Comente 1111 si quieres recibir todas las bendiciones. A veces en la vida, recibimos advertencias que no debemos ignorar. En este momento, Dios está enviando un mensaje de advertencia muy claro. Nos dice que el enemigo está tramando situaciones complicadas, dispuestas a perturbar nuestra paz. Este mensaje de Dios es claro, hay que estar alerta, porque el enemigo no descansa y su objetivo es sembrar caos. Es como cuando sentimos que algo no va bien, esa intuición que todos tenemos y que debemos prestar atención. La oración es nuestra mejor herramienta en estos tiempos. A través de ella, no sólo nos conectamos con Dios, sino que también fortalecemos nuestra espiritualidad y permitimos que Él nos guíe con sabiduría. Recuerda que, en momentos de peligro, Dios nunca nos deja solos. Él nos envía señales, pequeños destellos que, si sabemos leer con atención, nos muestran el camino correcto. Esto es importante, muchas veces pensamos que estamos solos enfrentando nuestras dificultades, pero no es así. Reflexiona sobre esto, cuántas veces has sentido que no hay salida y, sin embargo, algo cambió justo a tiempo. Ese es el mensaje de Dios actuando en tu vida, protegiéndote de lo que tú no puedes ver. Confía en que Dios dice hoy lo que necesitas escuchar, no lo que quieres oír, porque su propósito es tu protección. Es vital recordar que esta advertencia no es para generar miedo, sino para fortalecer nuestra conexión con la espiritualidad y con Dios. Al mantenernos en constante meditación y oración, nos aseguramos de que nuestra mente y nuestro corazón estén en sintonía con la voz divina. Si sientes que las cosas a tu alrededor comienzan a desequilibrarse, detente y busca ese mensaje de Dios en tu interior. Es ahí donde encontrarás las respuestas. En este punto, lo mejor que puedes hacer es tomar un tiempo para reflexionar. Quizás este mensaje de advertencia no sea para el peligro que ves venir, sino para prepararte para lo que aún no has notado. La vida cristiana no es sólo sobre esperar milagros, sino sobre estar en una continua búsqueda de conexión con Dios. Él te habla a través de las pequeñas cosas, una conversación, un versículo de la Biblia, una intuición que te invade al estar en oración. No ignores estos mensajes. Es aquí donde debes preguntarte, ¿qué estoy haciendo para estar más consciente de los peligros que me rodean? No se trata sólo de amenazas físicas, sino también de influencias negativas, personas o situaciones que pueden desviar tu camino. Dios te envía este mensaje hoy para que seas consciente, para que refuerces tu fe y te mantengas firme en la oración. Mantente alerta, pero también con la confianza de que Dios no sólo te advierte, sino que también te protege. Dios, en su infinita misericordia, no sólo nos advierte sobre los peligros, sino que también nos brinda el consejo celestial a través de sus ángeles. Los mensajes que recibimos de los ángeles son esos susurros divinos que nos guían en los momentos más oscuros y confusos. Estos seres celestiales están aquí para protegernos, para mostrarnos el camino correcto y para darnos la sabiduría necesaria en nuestras decisiones diarias. A menudo, sentimos una intuición inexplicable, una corazonada que nos empuja a seguir un camino en particular. Ese es el consejo de los ángeles, la conexión con el mensaje de Dios, guiándonos hacia la luz cuando la oscuridad parece dominar. En momentos de duda, es fácil sentirse perdido. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que no estamos solos. Los ángeles están a nuestro alrededor, siempre atentos, siempre dispuestos a ayudarnos. Ellos son los mensajeros de Dios los que llevan sus respuestas a nuestras oraciones. Quizás te haya pasado alguna vez que, sin saber por qué, tomaste una decisión que luego resultó ser la correcta. Eso no fue casualidad. Fue un mensaje de los ángeles, esa guía que viene de lo alto y que nos muestra el camino correcto cuando más lo necesitamos. Mantén tus sentidos espirituales abiertos, porque el mensaje de los ángeles siempre está presente. Es crucial que prestemos atención a los detalles. A menudo, los consejos divinos no llegan en formas obvias. Pueden venir en sueños, en pensamientos repetitivos o en conversaciones que parecen insignificantes. Si nos mantenemos enfocados en la espiritualidad y en la conexión con Dios, podremos identificar estos mensajes con mayor claridad. La meditación y la oración diaria son las herramientas que nos permiten afinar nuestra percepción para escuchar con mayor precisión esos consejos celestiales que nos protegen y guían. Recuerda que la vida cristiana no solo se trata de esperar que Dios haga milagros visibles, sino también de aprender a escuchar esos pequeños milagros cotidianos que nos rodean. No subestimes el poder del mensaje de Dios hoy. Los ángeles no solo están aquí para darnos respuestas, sino también para fortalecer nuestra fe. A veces, el simple hecho de saber que ellos nos cuidan puede transformar por completo nuestra perspectiva de vida. Cada paso que damos está vigilado por estos seres divinos, y cada oración que elevamos es escuchada y respondida de una manera u otra. Dios utiliza a sus ángeles para comunicarnos sus planes y para prepararnos para lo que está por venir. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? Comienza por estar más atento a las señales, a esos pequeños destellos de luz que aparecen en momentos inesperados. Dedica tiempo a la reflexión, a la oración y a la meditación, para que puedas estar en sintonía con los mensajes que los ángeles quieren compartir contigo. Escucha tu intuición y confía en que Dios siempre está enviando a sus ángeles para protegerte y guiarte. No estás solo en este viaje, y los ángeles están aquí para asegurarse de que encuentres el camino correcto. Comente 2222 para abrir las puertas de todas las bendiciones. Dios no solo se preocupa por ti, sino también por aquellos que amas. La protección divina abarca mucho más que tu bienestar personal, se extiende hacia los miembros de tu familia y tus seres queridos. Los ángeles también están atentos a los lazos familiares, protegiendo a quienes te rodean de cualquier mal que pueda acechar. Es importante reconocer que a veces las amenazas no son visibles, pueden ser malas influencias, relaciones tóxicas o incluso situaciones que, aunque parecen inofensivas, pueden desviar a tus seres queridos del camino correcto. La oración es una herramienta poderosa para solicitar la intervención divina y asegurarse de que tus seres queridos estén siempre bajo la protección de Dios. En estos tiempos, la protección familiar es crucial. A menudo, el enemigo busca atacar lo más preciado que tenemos, y eso incluye a nuestra familia. Es por eso que debemos mantenernos firmes en la fe, orando continuamente por nuestros hijos, padres, hermanos y amigos cercanos. La oración constante y la fe activa generan un escudo espiritual alrededor de ellos. Es como si cada palabra de oración edificara una fortaleza invisible que mantiene a raya las influencias negativas. Dios escucha cada súplica y responde con su amor y protección, garantizando que ninguna adversidad pueda penetrar esos muros que levantamos en oración. Recuerda que no todo depende de lo que puedas hacer por tu cuenta. Dios te pide que confíes en su poder y dejes que él sea quien intervenga en las situaciones difíciles. Tal vez sientas que no puedes proteger a todos todo el tiempo, pero Dios sí puede. Al dejar tus preocupaciones en sus manos a través de la oración, estarás permitiendo que él haga lo que tú no puedes. Esta es una de las mayores bendiciones de la vida cristiana, saber que no caminamos solos, que Dios y sus ángeles están con nosotros, velando por nosotros y nuestras familias. Es importante mantener un equilibrio espiritual en el hogar. La conexión con Dios, la oración en familia y el respeto mutuo son los pilares que sostienen una vida familiar bendecida. Cuando cada miembro de la familia está alineado con los propósitos de Dios, se crea un ambiente de paz y prosperidad. Incluso en tiempos difíciles, cuando parece que las pruebas no cesan, la fe colectiva de la familia se convierte en una fuente inquebrantable de fortaleza. El enemigo puede intentar atacar, pero nunca tendrá éxito cuando una familia está unida en la fe y la oración. Entonces, ¿cómo puedes comenzar a proteger a tu familia espiritualmente? Dedica tiempo cada día para orar por ellos, visualiza a tus seres queridos siendo rodeados por ángeles, y pide a Dios que los guíe y los proteja en cada paso que den. Haz de la oración familiar un hábito y verás cómo las bendiciones comenzarán a fluir en tu hogar. La clave está en mantener una conexión constante con Dios, permitiendo que Él sea el guardián de tu familia. Como dijo una vez San Agustín, reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. Dios ha dejado claro en numerosas ocasiones que la fe es la llave que abre las puertas de la prosperidad y las bendiciones en nuestras vidas. No se trata de una fe pasiva, sino de una confianza activa en sus promesas. A lo largo de la historia, los milagros siempre han llegado a aquellos que, a pesar de las dificultades, mantuvieron una fe inquebrantable en Él. La prosperidad no siempre significa riqueza material, sino que abarca todas las áreas de. Nuestra vida, salud, paz, alegría y relaciones armoniosas. Todo esto es posible cuando nuestras vidas están alineadas con la voluntad de Dios. El mensaje de Dios hoy es claro, un milagro financiero está en camino para aquellos que han confiado y orado sin cesar. Sin embargo, este milagro no llega sin esfuerzo o sin haber pasado por tiempos de prueba. Las dificultades son a menudo una prueba de nuestra fe. Cuando pasamos por momentos difíciles, es fácil dudar y preguntar por qué las cosas no mejoran. Pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe debe ser más fuerte. Dios está trabajando detrás de las escenas, preparando el terreno para una bendición mayor de lo que puedas imaginar. La prosperidad que Dios promete no es efímera ni superficial. Es una prosperidad que transforma desde lo más profundo de nuestro ser. Es la clase de bendición que cambia la forma en que vemos el mundo, que nos hace más agradecidos y conscientes de todo lo que tenemos. La verdadera prosperidad es saber que, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, Señor, tenemos un Dios que cuida de nosotros y de nuestras necesidades. A veces, la mayor bendición no es recibir lo que pedimos, sino darnos cuenta de que ya tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. Es importante recordar que la fe sin obras es fe muerta. Dios bendice a quienes actúan con sabiduría y ponen en práctica sus enseñanzas. Si buscas prosperidad, asegúrate de estar alineado con los principios de la Biblia. Trabaja con dedicación, sé generoso con los demás, y sigue los caminos que Dios ha trazado para ti. La prosperidad no llega solo por esperar, llega cuando combinamos la fe con la acción. La oración es esencial, pero también lo es trabajar con propósito y ser diligente en lo que hacemos. Para quienes han mantenido su fe firme en medio de las pruebas, Dios está preparando una recompensa que superará todas las expectativas. Ya sea en forma de una oportunidad inesperada, un alivio financiero o una puerta que se abre cuando más lo necesitas, puedes estar seguro de que Dios está escuchando tus oraciones. Mantén la fe, sigue confiando y verás cómo las bendiciones empiezan a manifestarse en tu vida de formas que jamás habrías imaginado. Dios nos ha entregado una llave simbólica, una herramienta poderosa que no muchos saben cómo usar. Esa llave es la fe, acompañada de la oración y la acción. Esta metáfora de la llave divina nos enseña que con la fe correcta podemos abrir puertas que antes estaban cerradas, acceder a bendiciones que parecían inalcanzables y transformar nuestra vida en maneras que superan cualquier expectativa humana. No se trata sólo de creer en lo que Dios puede hacer, sino de confiar plenamente en su plan, incluso cuando no lo entendemos del todo. Imagínate que cada vez que oras con verdadera fe, estás utilizando esa llave. Es como si abrieras una puerta hacia un futuro lleno de esperanza y prosperidad. Muchas veces, las personas se detienen frente a las dificultades, sin darse cuenta de que Dios ya les ha dado la clave para superar esos obstáculos. Al usar esta llave divina, no sólo accedemos a milagros financieros o bendiciones materiales, sino a una renovación espiritual y emocional que nos fortalece desde dentro. La fe no es sólo para pedir, es para abrirnos al propósito más profundo que Dios tiene para nuestras vidas. Esta llave divina también tiene el poder de liberarnos de las cadenas que nos atan al pasado. Quizás llevas mucho tiempo cargando con culpas, resentimientos o miedos que te han impedido avanzar. Dios te dice hoy que es momento de usar esa llave para liberarte. La oración sincera y la fe inquebrantable son la clave para romper esos ciclos viciosos. Piensa en cuántas veces has estado a punto de rendirte, pero una pequeña chispa de esperanza te ha mantenido en pie. Esa esperanza es el reflejo de que ya tienes la llave en tus manos, sólo debes usarla con fe. Sin embargo, es importante recordar que la llave no es mágica. No funciona sólo porque la tengamos, funciona cuando la usamos con el corazón en sintonía con la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a alinearte con su propósito? ¿Estás dispuesto a abrir las puertas que él ha puesto frente a ti? A veces, esas puertas conducen a caminos que no esperabas, pero siempre te llevarán hacia el lugar donde Dios quiere que estés. Esta llave te abrirá puertas de oportunidad, de sanación, de restauración y de paz interior, pero es necesario que confíes plenamente en los tiempos de Dios. Cada vez que uses esta llave en oración, recuerda que no estás solo. Los ángeles te acompañan en cada paso, guiándote hacia el camino correcto. Dios ha puesto todo lo necesario a tu disposición, sólo necesitas activar esa fe y abrir las puertas que te llevarán a la prosperidad y paz que tanto anhelas. La pregunta ahora es, ¿estás listo para usar esta llave divina y transformar tu vida? Dios promete una protección absoluta para aquellos que confían en él. A lo largo de la historia, Dios ha protegido a su pueblo de innumerables peligros y hoy no es diferente. Cuando sientes que estás rodeado por la incertidumbre o por enemigos invisibles que buscan hacerte daño, debes recordar que Dios siempre está a tu lado, levantando un escudo de protección alrededor de ti y de tus seres queridos. Esta protección no sólo es física, sino también emocional y espiritual. Cada vez que enfrentas una adversidad, recuerda que no estás solo, el poder de Dios te está rodeando. Es en momentos de angustia cuando más debemos confiar en que Dios está liberándonos de cadenas que no podemos ver. Estas cadenas pueden ser pensamientos negativos, relaciones tóxicas o incluso nuestros propios miedos y dudas. La liberación que Dios ofrece no es superficial, va más allá de lo que podemos imaginar. Es una sanación profunda que toca cada rincón de nuestro ser, transformando nuestras heridas en fortaleza. Dios te dice hoy que no importa cuán fuerte parezca la tormenta, Él ya está trabajando para liberarte de cualquier situación que te esté reteniendo. Además, cuando Dios promete liberación, también te está recordando que debes soltar aquello que ya no te sirve. A veces, nos aferramos a personas, situaciones o hábitos que nos hacen más daño que bien. La liberación divina implica un proceso de dejar ir, de confiar en que Dios tiene un plan mejor para nosotros. Cuando sentimos esa presión o angustia, es una señal de que estamos a punto de ser liberados, pero debemos permitir que Dios haga su trabajo. Soltar no es fácil, pero es necesario para recibir las nuevas bendiciones que están en camino. En muchas ocasiones, las pruebas que enfrentas son parte de ese proceso de liberación. Tal vez te encuentras en una situación donde todo parece perdido o donde los desafíos son abrumadores. Dios quiere recordarte que estas pruebas no son castigos, sino oportunidades para crecer y ser liberado de lo que te está impidiendo avanzar. Cada obstáculo que enfrentas es una oportunidad para confiar más en Dios y menos en tus propias fuerzas. La verdadera liberación ocurre cuando entiendes que no tienes que cargar con todo solo, Dios está contigo, luchando tus batallas. La protección y liberación que Dios te ofrece es integral y constante. No importa si la situación es grande o pequeña, Dios tiene el control. Confía en que cada vez que enfrentas una dificultad, Dios ya ha planeado tu escape y tu victoria. Él es tu refugio, tu fortaleza, y te asegura que, aunque los enemigos intenten atacarte, no prevalecerán. Dios te está liberando de las cadenas invisibles, y pronto verás cómo tu vida comienza a cambiar de maneras que nunca imaginaste. Dios nos llama a reflexionar profundamente sobre las personas que nos rodean. A lo largo de la vida, formamos conexiones con amigos, compañeros y seres queridos, pero no todas las relaciones son saludables o beneficiosas para nuestro crecimiento espiritual. El mensaje de Dios para ti hoy es que evalúes con quien estás compartiendo tu energía y tu tiempo. Algunas personas que parecen cercanas o confiables pueden no tener las mejores intenciones. Dios te invita a rodearte de aquellos que verdaderamente respetan y valoran tu bondad y libertad espiritual. Es importante que recuerdes que, así como Dios te guía hacia el éxito y la paz, también te da discernimiento para identificar cuando una relación se ha vuelto tóxica o no te permite avanzar. A veces, mantener a ciertas personas en nuestras vidas puede retrasar nuestras bendiciones o incluso desviarnos del camino que Dios ha preparado. No se trata de juzgar o condenar a otros, sino de proteger tu corazón y tu espíritu de influencias negativas. Dios te dice hoy que te rodees de personas que eleven tu alma y te ayuden a acercarte más a él. Si en algún momento te has sentido atrapado en relaciones que drenan tu energía o te hacen dudar de ti mismo, este es el momento de liberarte. Dios desea que tengas relaciones llenas de amor, respeto y apoyo mutuo. No tengas miedo de soltar aquellas amistades que ya no aportan a tu bienestar espiritual. La verdadera paz viene cuando dejamos ir lo que nos estanca y permitimos que Dios nos rodee de personas que nos inspiren y motiven a ser mejores versiones de nosotros mismos. Recuerda, Jesús mismo eligió a sus amigos sabiamente y tú también tienes el derecho de hacerlo. A veces, Dios aparta a ciertas personas de nuestras vidas por nuestro bien, aunque en el momento no lo entendamos. Puede ser difícil aceptar que alguien que pensábamos que siempre estaría a nuestro lado ya no forma parte de nuestro camino. Sin embargo, confía en que esto también es parte del plan divino. Tal vez, Dios está haciendo espacio para nuevas personas que serán pilares de apoyo y bendiciones en tu vida. Permite que Dios te guíe y te acerque a relaciones que sean saludables y basadas en el amor y la verdad. Dios te recuerda que el amor verdadero proviene de él, y que las relaciones más importantes son aquellas que te acercan a su presencia. Así que, si sientes que estás rodeado de personas que te alejan de tu fe o te hacen cuestionar tu valor, es hora de reconsiderar esas conexiones. Dios quiere lo mejor para ti y eso incluye amistades y relaciones que reflejen su amor y bondad. Mantén tu corazón abierto para las personas que Dios pondrá en tu camino y confía en que él siempre sabe lo que es mejor para ti. Dios te invita hoy a romper con esos ciclos de dolor y sufrimiento que han estado presentes en tu vida por tanto tiempo. Esos patrones repetitivos que te mantienen atrapado en una espiral de tristeza, desilusión y falta de progreso no forman parte de su plan para ti. A veces, sin darnos cuenta, caemos en la trampa de repetir los mismos errores, rodeándonos de las mismas situaciones o personas que nos impiden avanzar. Hoy es el día en que Dios te llama a tomar acción, a liberarte y a buscar un nuevo comienzo. El mensaje de Dios es claro, para romper estos ciclos, es necesario hacer un esfuerzo consciente. No basta con desear el cambio, debemos estar dispuestos a hacer ajustes en nuestras vidas. Tal vez eso signifique tomar decisiones difíciles, como alejarnos de personas o entornos que nos mantienen en el mismo lugar. Puede ser que también requiera cambiar nuestra mentalidad, dejando atrás el miedo al fracaso o la duda. Dios te da la fortaleza y la claridad para identificar lo que te está frenando y te invita a tomar el control de tu vida con confianza y fe. A menudo, estos ciclos están vinculados a heridas emocionales no sanadas, traumas pasados o pensamientos limitantes que hemos arrastrado durante años. Pero Dios te dice que no estás destinado a vivir en ese lugar de dolor. Él tiene planes de prosperidad, de abundancia y de bienestar para ti, pero primero debes soltar aquello que te ata. Tal vez pienses que el cambio es difícil o incluso imposible, pero recuerda que con Dios a tu lado, todo es posible. Su poder es más grande que cualquier barrera que puedas enfrentar. Dios también te recuerda que la liberación de estos ciclos no es algo que debas hacer solo. La oración, la conexión espiritual y la comunidad de fe pueden ser recursos poderosos en este proceso. Cuando te sientas débil o desorientado, acércate a Dios en oración y pídele guía. Él te enviará señales, mensajes de los ángeles y te mostrará el camino para salir de la oscuridad. Además, rodeate de personas que te apoyen en este proceso, que te animen a seguir adelante y a no volver atrás. Dios te asegura que una vez que te liberes de estos ciclos, una nueva vida llena de oportunidades y bendiciones te espera. No tengas miedo de soltar lo que ya no te sirve, porque en su lugar Dios te dará mucho más de lo que podrías imaginar. La libertad espiritual es un regalo invaluable que trae consigo paz, alegría y un sentido renovado de propósito. Hoy es el día para tomar esa decisión, confiar en Dios y dar el paso hacia la libertad que has estado buscando. Dios te hace un llamado hoy, un llamado lleno de amor y promesas. Te invita a dejar de lado el miedo y la incertidumbre y a poner toda tu confianza en Él. En muchas ocasiones, nos encontramos en situaciones donde no vemos una salida clara, pero es en esos momentos cuando Dios más desea que confiemos en su plan divino. Él tiene preparado un camino para ti, uno lleno de bendiciones y oportunidades, pero sólo lo podrás recorrer si depositas tu fe en Él, incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles. El acto de confiar en Dios no siempre es fácil. A veces sentimos que lo hemos intentado todo y que las respuestas no llegan. Es en esos momentos cuando necesitamos recordar que la fe no se trata de ver resultados inmediatos, sino de creer en el poder de Dios, en su tiempo perfecto y en sus planes superiores. La oración y la meditación diaria pueden ser herramientas poderosas para fortalecer esta confianza. Dedica tiempo a conectarte con Dios, a escuchar su voz y a pedirle la paz que sólo Él puede ofrecerte. Dios también te llama a salir de tu zona de confort. Tal como Abraham dejó su tierra y su familia, Dios te pide que te atrevas a dar ese salto de fe hacia lo desconocido. A veces, las bendiciones que más anhelas están del otro lado del miedo. Dios no quiere que te quedes estancado en lo que ya conoces, sino que confíes en su guía para llevarte a un lugar mejor. Él te acompañará en cada paso, iluminando el camino y asegurándose de que no camines solo. Este es un llamado a confiar, a dejar atrás las dudas y a avanzar con seguridad hacia el futuro que Dios tiene para ti. Es normal sentir incertidumbre cuando Dios nos pide confiar en su plan, sobre todo cuando no vemos el panorama completo. Pero recuerda que su visión es mucho más grande que la nuestra. Lo que ahora parece un obstáculo insuperable puede convertirse en una oportunidad para tu crecimiento y bendición. Dios no te dejará solo, y aunque a veces el camino sea difícil, su presencia siempre estará contigo, guiándote con amor y protegiéndote de todo mal. La clave está en no dejar que el miedo o la duda. Control en tu corazón. Dios te asegura que la recompensa por tu fe y confianza será grande. Cuando decides confiar en Él, abres la puerta a milagros y bendiciones que transformarán tu vida. Ya sea en lo financiero, lo emocional o lo espiritual, Dios está trabajando en todas las áreas de tu vida, y pronto verás los frutos de tu fe. Así que, hoy, responde a este llamado. Confía plenamente en Dios, sabiendo que Él tiene todo bajo control, y verás como las puertas que parecían cerradas se abren de par en par para ti. Dios te invita hoy a adoptar una nueva perspectiva en tu vida. A menudo, nuestras experiencias pasadas, los fracasos y las decepciones nublan nuestra visión del futuro, haciéndonos creer que las cosas no cambiarán. Pero Dios tiene un mensaje claro para ti, es hora de ver tu vida con nuevos ojos, llenos de esperanza y fe. El pasado ya no tiene poder sobre ti, lo que realmente importa es lo que está por venir, y las bendiciones que Dios ha preparado para ti están más cerca de lo que imaginas. Cambiar la perspectiva no significa ignorar lo que ha sucedido, sino aprender de ello y usarlo como una herramienta de crecimiento. A través de cada experiencia, Dios ha estado moldeando tu carácter, preparándote para un futuro lleno de promesas y abundancia. Ahora es el momento de soltar esas cadenas del pasado y abrazar lo nuevo que Dios quiere traer a tu vida. Él no está atado a lo que ya pasó, está siempre trabajando en el presente y en el futuro, abriendo nuevas puertas que te llevarán a un destino mucho más grande del que jamás había soñado. La forma en que eliges ver tu vida puede determinar el curso de tus días. Si te aferras a una perspectiva de escasez, miedo o inseguridad, seguirás caminando por ese mismo sendero. Pero si eliges ver tu vida a través de los ojos de Dios, con fe y optimismo, comenzarás a notar las oportunidades que Él ha puesto en tu camino. Este cambio de perspectiva no sólo afecta tu vida espiritual, sino también tu vida diaria. Dios te llama a ver cada desafío como una oportunidad para crecer, cada puerta cerrada como una señal de redirección hacia algo mejor. La nueva perspectiva que Dios quiere que adoptes implica también el reconocimiento de tu valor y potencial. No eres una persona común y corriente, eres un hijo o hija de Dios llamado a grandes cosas. Si hasta ahora has subestimado tus capacidades, Dios quiere que entiendas que Él te ha dotado con habilidades, talentos y una fuerza interior que pueden llevarte mucho más lejos de lo que jamás imaginaste. Es momento de dejar de lado la autocompasión y comenzar a caminar con la cabeza en alto, sabiendo que tienes un propósito divino que cumplir. Dios te recuerda que todo lo que estás viviendo ahora es sólo una parte del viaje. El futuro que Él ha diseñado para ti está lleno de victorias, bendiciones y momentos de profunda paz y alegría. No permitas que la adversidad del presente ennuble la visión del increíble futuro que Dios tiene para ti. Cambia tu enfoque, renueva tu mente y abre tu corazón a las infinitas posibilidades que Dios está poniendo frente a ti. Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo y para recibir lo que Dios ha preparado para ti. La fe es uno de los pilares fundamentales de nuestra relación con Dios, y a lo largo de la vida, enfrentamos situaciones que desafían esa fe. En esos momentos, Dios te recuerda que es precisamente cuando todo parece estar en contra que tu fe debe fortalecerse más. No importa cuán fuerte sea la tormenta, si tu fe es sólida como una roca, encontrarás refugio en las promesas divinas que Dios ha hecho para ti. Él nunca te dejará solo, incluso en los momentos de mayor oscuridad. Dios nunca te pide que enfrentes los desafíos por ti mismo. En cambio, te ofrece su fortaleza a través de la fe. Piensa en aquellos momentos en los que todo parecía perdido, pero algo dentro de ti te impulsó a seguir adelante, a seguir creyendo. Eso fue la fe actuando, una fe que va más allá de lo que ves o sientes en el momento. La fe te conecta con lo divino, te mantiene firme cuando el suelo parece tambalearse, y te ayuda a superar las pruebas que, de otro modo, serían imposibles de afrontar. A lo largo de la Biblia, Dios ha mostrado que la fe no solo es una creencia pasiva, sino un acto de confianza activa. Cuando Jesús le dijo a Pedro que caminara sobre el agua, no solo le pedía que creyera, sino que actuara basado en esa creencia. De la misma manera, Dios te pide hoy que no solo creas en sus promesas, sino que vivas de acuerdo a ellas. Confía en que lo que Él ha dicho se cumplirá, aunque todo lo que te rodea parezca lo contrario. Camina en fe, sabiendo que Dios está a tu lado, guiando cada uno de tus pasos. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos cuando tratamos de fortalecer nuestra fe es el miedo. El miedo nos paraliza, nos hace dudar y nos lleva a cuestionar las promesas de Dios. Pero aquí es donde tu fe debe ser más fuerte. Dios te ha dado un espíritu de valentía, no de cobardía. Recuerda, siempre que el miedo es una táctica del enemigo para desviarte de tu propósito. Cada vez que el miedo intente colarse en tu vida, respóndele con fe, recordando que Dios está contigo y que sus planes para ti son de bienestar y no de mal. Finalmente, es importante recordar que la fe no se trata de obtener siempre lo que queremos, sino de confiar en que Dios siempre nos dará lo que necesitamos. Hay veces en las que nuestras oraciones parecen no ser respondidas de la manera que esperábamos, pero incluso en esos momentos, Dios está obrando detrás de las escenas. Fortalecer tu fe implica también aceptar la voluntad de Dios en tu vida, sabiendo que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos completamente. Dios ha puesto en tus manos una llave única y poderosa. No es una llave física, sino una llave espiritual que abre puertas hacia oportunidades, bendiciones y milagros que cambiarán tu vida. Esta llave es la fe y la oración. A través de ellas, Dios te da acceso a las bendiciones que ha preparado para ti, pero es necesario que la uses con confianza y determinación. Es como una puerta cerrada que espera ser abierta, pero solo podrás cruzarla si crees profundamente en el poder de Dios y te atreves a girar la llave. No se trata de una llave que puedas usar una sola vez. La vida cristiana es un constante caminar con Dios, y esta llave te acompaña en cada paso que das. Con cada oración, con cada acto de fe, estás utilizando esta llave para abrir nuevas puertas de posibilidades. Imagina que en cada área de tu vida, finanzas, salud, relaciones, hay puertas esperando ser abiertas. Dios te ha dado la herramienta para desbloquear esos caminos, pero depende de ti usarla con sabiduría y confianza. A veces, las puertas que estás intentando abrir parecen estar selladas o bloqueadas. Puede ser frustrante cuando sientes que estás haciendo todo bien, pero las cosas no suceden como esperabas. En esos momentos, Dios te pide paciencia y perseverancia. A veces, la puerta no se abre de inmediato porque Dios está preparando algo mejor al otro lado. Otras veces, la resistencia que sientes no es un obstáculo, sino una prueba de tu fe. Recuerda que no importa cuántas veces tengas que intentarlo, Dios siempre está listo para recompensar tu perseverancia. Dios también te recuerda que no estás solo en este proceso. Los ángeles están a tu alrededor, guiándote, protegiéndote y mostrándote las puertas correctas que debes abrir. A veces, es fácil enfocarse en lo que está cerrado, en lo que parece imposible de alcanzar, pero Dios siempre tiene un plan mayor. A través de esta llave divina, Él te llevará a lugares que nunca imaginaste, a bendiciones que ni siquiera sabías que existían. Pero para ello, debes estar en sintonía con su voz y seguir sus indicaciones. La clave para usar esta llave es la obediencia y la fe constante. No es suficiente solo creer de vez en cuando o cuando las cosas van bien. Dios te llama a una relación constante con Él, donde cada día uses esa llave para acercarte más a sus promesas. A través de la oración y la meditación en su palabra, estarás alineado con su voluntad y verás como las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse una tras otra, revelando las bendiciones que Dios ha guardado para ti. Dios está listo para romper las cadenas que han estado atándote emocional y espiritualmente. Estas cadenas pueden haber sido construidas por el dolor, la tristeza o las malas decisiones del pasado. Quizás has sentido que estas cargas son demasiado pesadas para llevarla solo, pero Dios te dice hoy que no tienes que hacerlo solo. Él está aquí para liberarte, para quitar ese peso que te ha impedido avanzar hacia las promesas que Él tiene preparadas para ti. El mensaje de Dios hoy es claro, las cadenas se rompen cuando confías en su poder. Las cadenas emocionales a menudo provienen de heridas no sanadas o de situaciones en las que sentimos que fuimos lastimados o traicionados. Estas emociones pueden convertirse en barreras que nos impiden avanzar. Es como caminar con los pies atados, dando pasos pequeños y con mucho esfuerzo. Pero Dios no quiere que vivas atado a tu pasado o a esos sentimientos de dolor. Él te ofrece sanación y restauración para que puedas caminar libre y ligero hacia el futuro que ha diseñado para ti. Las cadenas espirituales, por otro lado, pueden manifestarse cuando hemos dejado que el miedo, la duda o la culpa controlen nuestras decisiones. Es fácil caer en ciclos donde sentimos que no somos dignos de las bendiciones de Dios, que hemos fallado demasiado o que no somos lo suficientemente buenos para recibir su amor. Sin embargo, Jesús ya pagó el precio por tus errores, y Dios te está llamando a romper esas cadenas de autocondena. En lugar de enfocarte en tus fallos, enfócate en su gracia y en el perdón que te ofrece a través de su mensaje divino. Para romper estas cadenas, Dios te invita a confiar completamente en Él y en su plan para tu vida. A través de la oración y la conexión. Espiritual con Él, recibirás la fuerza para dejar atrás el peso que te ha estado reteniendo. Es un proceso, pero no tienes que hacerlo solo. Dios y sus ángeles están a tu lado, listos para darte el empuje que necesitas. Cada vez que oras, estás rompiendo una cadena. Cada vez que decides perdonar o dejar de lado el rencor, estás liberándote un poco más. La libertad que Dios te ofrece es completa y profunda. No es solo una sensación temporal de alivio, sino una transformación duradera en tu corazón y en tu mente. Dios te está llamando a vivir una vida sin ataduras, donde puedas moverte libremente hacia tus sueños, hacia las personas que amas y hacia los propósitos que Él tiene para ti. ¿Estás listo para permitir que Dios rompa esas cadenas y te libere para siempre? La desesperanza puede ser uno de los sentimientos más paralizantes que una persona puede experimentar. A veces parece que no hay salida, que las dificultades son demasiado grandes y las fuerzas demasiado pocas para continuar. Pero hoy, Dios te envía un mensaje claro. La desesperanza no tiene la última palabra en tu vida. Aunque todo parezca oscuro, aunque las puertas se cierren y los caminos parezcan bloqueados, Dios te dice que confíes, porque su luz siempre brilla más fuerte en los momentos más oscuros. Es en medio de la tormenta que su mano te sostiene con mayor firmeza. Dios entiende que la desesperanza no es algo que se elige, sino que muchas veces es el resultado de pérdidas, fracasos o situaciones fuera de nuestro control. Él conoce tu dolor y las batallas internas que has estado librando. Sin embargo, el mensaje de Dios hoy es que la desesperanza es temporal cuando confías en su poder y su promesa. El futuro no está determinado por los fracasos del pasado, sino por la fe en las promesas divinas. Dios te está llamando a levantarte, a poner tu esperanza en Él y a recordar que, aunque no veas una salida ahora, Él ya ha trazado el camino para ti. La superación de la desesperanza comienza con un cambio de enfoque. En lugar de mirar sólo las circunstancias que te rodean, enfócate en lo que Dios ha dicho sobre ti y sobre tu vida. Recuerda las veces que Él ha sido fiel en el pasado, los milagros que ha realizado en tu vida o en la vida de otros. Si Él lo hizo antes, lo hará de nuevo. La clave está en mantener la fe, incluso cuando todo parezca perdido. Jesús nos enseña que incluso la fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas. Aunque ahora no lo sientas, esa pequeña chispa de fe es suficiente para cambiarlo todo. Dios también te invita a rodearte de su palabra y de personas que puedan animarte en los momentos difíciles. La desesperanza es una herramienta que el enemigo usa para aislarte, para hacerte creer que estás solo. Pero no lo estás. Dios ha colocado a personas en tu vida para recordarte que no estás caminando este camino solo. Habla con ellas, comparte tus luchas, y deja que la luz de Dios brille a través de esas conexiones. A veces, una simple palabra de aliento puede ser el faro que necesitas para encontrar el camino de regreso a la esperanza. Finalmente, recuerda que la superación de la desesperanza no es solo un acto de resistencia, sino un acto de fe. Es una declaración al mundo de que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, tú eliges creer en el poder restaurador de Dios. Cada día que decides levantarte y seguir adelante, estás fortaleciendo tu espíritu y acercándote más a las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. ¿Estás listo para dejar atrás la desesperanza y abrazar el propósito que Dios tiene para ti? Una de las preguntas más profundas que cada persona se hace en algún momento de su vida es, ¿cuál es mi propósito? Hoy, Dios te dice que tu vida no es un accidente, no es una casualidad. Cada paso que has dado, cada desafío que has enfrentado y cada bendición que has recibido ha sido parte de un plan divino. Este mensaje de Dios es para recordarte que estás aquí por una razón. No importa cuántas veces hayas tropezado o dudado, el propósito de Dios sigue firme en tu vida. A través de la oración y la conexión espiritual, Él te revelará ese propósito que ha sido reservado especialmente para ti. Descubrir el propósito divino no siempre es fácil. A veces, parece que la vida nos lanza en direcciones que no entendemos, y es difícil ver cómo todo encaja en un plan mayor. Pero Dios ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una parte. Él está trabajando en tu vida incluso cuando no lo percibes. Es en esos momentos de incertidumbre cuando más necesitamos meditar en la palabra de Dios y buscar su guía. Josué, después de la muerte de Moisés, probablemente se sintió abrumado por la responsabilidad que se le encomendaba, pero Dios le recordó que su propósito era llevar a su pueblo a la tierra prometida. De la misma manera, Dios te está llamando a cumplir un propósito específico en tu vida. La clave para descubrir ese propósito es la fe y la perseverancia. No se trata solo de esperar a que Dios te muestre el camino, sino de caminar en fe, confiando en que cada paso te está llevando más cerca de lo que Él ha planeado para ti. Jesús nos enseñó que aquellos que buscan, encuentran, y aquellos que llaman, se les abrirá la puerta. Tu búsqueda del propósito divino debe estar acompañada de oración constante y una disposición a escuchar lo que Dios tiene que decirte. A veces, el propósito se revela en las cosas más pequeñas y cotidianas. Otro aspecto importante de descubrir el propósito divino es estar dispuesto a soltar nuestros propios planes y deseos para alinearnos con lo que Dios quiere para nosotros. Esto no siempre es fácil. Muchas veces, tenemos nuestras propias ideas sobre cómo debería ser nuestra vida, pero Dios nos llama a confiar en su sabiduría y a entregarle nuestros sueños. Cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que su plan para nosotros es mucho mejor de lo que podríamos haber imaginado. Él nos lleva a lugares de bendición y éxito, donde podemos vivir una vida llena de propósito y significado. Finalmente, el propósito divino no es sólo para tu propio beneficio, sino también para bendecir a otros. Dios te ha dado dones y talentos que están destinados a impactar la vida de quienes te rodean. A medida que caminas en tu propósito, estarás siendo luz en la vida de otros, mostrando el amor y la gracia de Dios en todo lo que haces. ¿Estás listo para descubrir y vivir el propósito que Dios tiene para ti? Él te está guiando, y si sigue su voz, encontrarás la paz y el gozo que sólo vienen de cumplir con el plan divino.